Y en el marco de la quinta jornada nacional de vacunación, todos los equipos vacunadores del departamento del Caquetá estarán atendiendo en todo el territorio caqueteño con esas dosis que salvan vidas. Este sábado 18 de noviembre, el departamento del Caquetá se vincula a la gran vacunatón nacional, una gran vacunatón que hace parte de ese lineamiento e intensificación en vacunación con el objetivo de que en estos dos meses que nos restan del año 2023, garantizar de esta forma, iniciar esquemas de vacunación, completar y reforzar todos los esquemas de vacunación para toda la población caqueteña y en especial para nuestros niños menores de 5 años, a quienes debemos siempre proteger y es a través de la vacunación que garantizamos de esta forma, reforzar su sistema inmunológico y protegerlo contra esas enfermedades que pueden generar grandes morbilidades, pero también mortalidad en nuestra población. Por eso este sábado 18 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua, el departamento en articulación con las entidades territoriales, municipios, con las empresas sociales, IPS vacunadoras, EAPB y todos los actores aliados, desarrollaremos esta gran vacunatón en sentido de poder salir a las calles, en los parques principales, en las IPS vacunadoras, a través de casa a casa, desarrollando estas estrategias de vacunación para toda la población. Recordemos que la vacunación es totalmente gratis y que debemos presentar nuestro carnet de vacunación o nuestro documento de identidad para poder verificar los esquemas de vacunación y de esta forma, de una manera segura, participar de esta gran vacunatón y en el desarrollo de esta quinta jornada nacional de vacunación, que como siempre el departamento se vincula. Para esta gran jornada de vacunación y esta gran vacunatón, vamos a tener disponible todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional de vacunación, incluyendo la vacuna contra el COVID-19, vacuna de influenza que aún tenemos en algunos municipios y los demás biológicos que hacen parte del esquema.